¡Suscríbete al canal! Pero la actitud es lo que cuenta La actitud Hola, me llamo Fernanda Como podéis ver por el título del canal Candy para los friends Candy para los friends Mira, me da igual Me han llamado de muchas cosas Y bueno, cada una que me llame como quiera Y vivamos todos felices Este canal Va a ser un poco de top Va a haber tutoriales Vídeos haciendo el chorra Bueno, todos los vídeos, aunque sean tutoriales Van a ser haciendo el chorra He de decir Haciendo el chorra Porque es lo que mejor se me da He dicho yo, mira, se me da bien hacer el chorra Me hago youtuber Va a haber reflexiones profundas de mi alma Bromas Cosas turbias ¿Qué quieres que te diga? Aquí Cosa buena no hay Pero bueno Espero que os divirtáis Viéndome hacer el gilipollas Porque yo en sí Eso es lo que veo en Youtube Yo veo a gente hacer el gilipollas Y digo Ja, ja Y digo Ja, ja Y me alegro Y luego Como Sé que soy muy tonta O sea, yo sé Yo sé que algo pasa Creo que debo compartir Mi gilipollez con los demás Y haceros felices Y eso Y que sepáis que Que eso Y como eso Pues eso Y bueno Si queréis ver como hago el gilipollas Pues podéis suscribiros a mi canal Y os esperará un vídeo La próxima semana Así que nada, oye Primer vídeo Súper currao Y tal Estupendo Fantástico Se terminó Dale a like Suscríbete Suscríbete Sus Acabo de decir Suscríbete Suscríbete al canal Y Espera Que a lo mejor Está por llegar Estoy muy ocupada Bueno Me llamo Fernanda Y bueno Si Y Ha 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 Gracias.